Preguntas y respuestas Questions and answers ¿Cómo se dice temperature en español? La temperatura La temperatura ¿Cómo se dice Fahrenheit en español? Fahrenheit ¿Cómo se dice Celsius en español? Centígrados Centígrados ¿Cómo se dice degrees en español? Grados ¿Cómo se dice hurricane en español? El huracán El huracán El huracán ¿Cómo se dice tornado en español? El huracán El huracán El huracán arcoiris, el arcoiris. ¿Cómo se dice flood en español? La inundación, la inundación. ¿Cómo se dice lightning en español? El rayo, el rayo. ¿Cómo se dice heatwave en español? La ola de calor, la ola de calor. ¿Cómo se dice hail en español? El granizo, el granizo. ¿Cómo se dice thunder storm en español? La tormenta eléctrica, la tormenta eléctrica. ¿Cómo se dice snow storm en español? La tormenta de nieve, la tormenta de nieve. ¿Cómo se dice blizzard en español? La ventisca de nieve, la ventisca de nieve. ¿Cómo se dice dust storm en español? La tormenta de polvo, la tormenta de polvo. Ahora vamos a hablar acerca de las condiciones del clima, weather conditions. La pregunta es, ¿cómo está el clima? Was the weather like? ¿Cómo está el clima? ¿Está caliente o está cálido? ¿Está caliente o está cálido? ¿Cómo está el clima? Está tibio. ¿Cómo está el clima? Está templado o está fresco. ¿Está templado o está fresco? ¿Cómo está el clima? Está frío. ¿Cómo está el clima? ¿Está muy frío o está bajo cero? ¿Cómo está el clima? Está soleado. ¿Cómo está el clima? Está despejado. ¿Cómo está el clima? Está nublado. ¿Cómo está el clima? Está parcialmente nublado. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Está nevando o cae nieve. ¿Está nevando o cae nieve? ¿Cómo está el clima? Está con smog. ¿Cómo está el clima? Está húmedo. Está húmedo. ¿Cómo está el clima? Está relampagueando. ¿Está relampagueando? ¿Cómo está el clima? Está ventoso o hay mucho viento. ¿Está ventoso o hay mucho viento? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Hay una granizada o está granizando. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Está helado. Está helado. ¿Cómo está el clima? Está helado. Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com Preguntas y respuestas. Questions and answers.